Entre los cargos destacados del nuevo gabinete del intendente electo de Canelones, Yaman Duorzi, están el abogado y comunicador Edison Lanza, que estará en el área de Comunicación y Relaciones Internacionales. Laura Tavares, ex contadora general de la Nación y suplente de Daniel Martínez en las elecciones departamentales, estará en el área de Recursos Financieros y la cantautora Patricia Kramer en el Departamento de Cultura. El secretario general de la Intendencia será Federico Lagnani y en Tránsito y Transporte se mantiene Marcelo Metediera. Orsi se dirigió a los jerarcas entrantes y les dijo que los recursos deben manejarse con certeza y transparencia. Lo fundamental es nuestra responsabilidad en el manejo cada día más prolijo, certero y con prioridades más claras de los recursos que con gran sacrificio aportan todos los canarios y canarias. Lo fundamental de esta responsabilidad es tener prioridades claras y no manejar todo a partir de simples cálculos económicos. Lo primero es la gente y hay que demostrarlo en nuestra gestión, en nuestras prioridades, en nuestros esfuerzos cotidianos. Responsabilidad, porque no podemos limitarnos a administrar bien, sino que además debemos hacerlo con cada vez más transparencia.